En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que fue a todos los puestos, 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 que fue a todos los puestos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado en nuestra charla pasada sobre algunas dolencias, enfermedades y limitaciones que uno puede tener en su inteligencia, en su voluntad o en su memoria. Por ejemplo, en su inteligencia uno puede tener un sesgo. En el hecho de que uno se acostumbra solo a hablar con la gente que piensa como uno, a leer las cosas, los artículos, las páginas web, que van en la línea de lo que uno ya cree. Y por eso uno cada vez se reconfirma y se reconfirma en sus propias ideas, pero cada vez su mundo se le vuelve más estrecho, más pequeño y más aislado. Esa es una enfermedad de la inteligencia. Y ese inventario que hicimos la vez pasada nos va a servir, yo creo, porque uno siempre está en peligro de caer en esas enfermedades. Lo mismo la superficialidad o la morbosidad, ese tipo de cosas a todos nos pueden acechar. Hay enfermedades también de la voluntad, como la inconstancia o la sensualidad. Hay enfermedades de la memoria, como cuando una persona trata de estrangular una época de su vida, no recordar nada sobre ella. Esas son enfermedades de la inteligencia, de la voluntad o de la memoria. Esa es una aproximación cuando hablamos de inteligencia, voluntad y memoria. Esa es una aproximación que podríamos llamar psicológica. Es una aproximación desde la antropología cristiana. Pero lo que vamos a intentar en esta última parte de nuestro retiro, porque ya vamos llegando poco a poco hacia la culminación, vamos a tomar un enfoque propiamente espiritual. O sea que vamos a hablar de las enfermedades o de las dolencias que afectan en particular nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Nosotros podemos enfermarnos de muchas cosas. Uno se puede enfermar del cuerpo y uno cuando se enferma del cuerpo, pues obviamente sufre y tiene limitaciones. Uno se puede enfermar de la voluntad, uno se puede enfermar de muchas cosas. Pero vamos a referirnos en esta última parte del retiro a la que le damos bastante importancia, a lo que tiene que ver con esas enfermedades, llamémoslas espirituales. Y vamos a empezar por la fe. ¿Qué quiere decir una fe herida? Una fe herida, una fe lastimada. Es algo muy serio porque nos vamos a dar cuenta precisamente en la charla presente, en esta charla, nos vamos a dar cuenta que para cada uno de nosotros vale o debería valer lo que dijo San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los Gálatas. Yo vivo de la fe en el Hijo de Dios. Yo vivo de la fe en el Hijo de Dios. Y seguramente recordamos también aquel texto de un profeta del Antiguo Testamento que dice el justo vivirá por la fe. Entonces, podemos ya suponer que perder la fe o enfermarse en la fe, indudablemente supone una especie de muerte. A nosotros se nos puede morir, se nos puede debilitar nuestros sacerdocios severamente si se nos enferma la fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta charla? Para que veamos un poquito el mapa. Le vamos a dar mucha importancia a este tema de la fe. En esta charla vamos a hablar sobre la fe del sacerdote. Es decir, ¿por qué la fe es absolutamente vital? Pues para todo cristiano. Pero para nosotros, sacerdotes, es lo más importante. Yo me apoyo en la autoridad de los santos y los doctores y doctoras que tiene la Iglesia. Entonces, por ejemplo, recuerdo lo que decía Santa Catalina de Siena. Ella decía que lo primero que había que pedir cuando se oraba por un sacerdote era la fe. La fe. Lo primero que hay que pedir es la fe. Por supuesto, nosotros tenemos muchas necesidades, pero muchísimas. Pero hay que tener en cuenta que la primera necesidad está siempre en el plano de la fe. Tenemos que corregirnos de muchas cosas. Quizás podemos ser perezosos o mentirosos o lujuriosos. Todo eso duele, todo eso escandaliza, pero si queda encendida la lámpara de la fe, esa lámpara puede volvernos al camino. Cuando se va apagando la lámpara de la fe, ahí sí tenemos problemas muy graves. Porque es como la persona que ni siquiera sabe que está extraviada. El que pierde la fe ni siquiera sabe que ha perdido el camino. Ni siquiera ve la diferencia entre camino y no camino. Todos somos pecadores, es la frase que quizás hemos más, que más hemos repetido en este retiro. Pero téngase en cuenta que mientras uno es pecador y uno reconoce su pecado, fíjese que hay una esperanza muy importante. Si uno se da cuenta, hombre, estoy viviendo mal. Eso no es bonito, pero por lo menos se dio cuenta. Si se dio cuenta que está viviendo mal, de alguna manera sabe que se salió del camino. Y de alguna manera sabe que puede volver al camino o sabe por dónde queda el camino. La pérdida de la fe, en cambio, es como si se apagara la luz. Entonces ya no hay diferencia entre camino y no camino. Ya no hay diferencia entre acercarse o alejarse. Ya no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. El profeta Isaías tiene entre sus primeras quejas. Hay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal. Y la primera luz que nos ayuda a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, es la luz de la fe. Si se pierde esa luz, entonces ya no hay distinción entre una cosa y otra. Más o menos todo da lo mismo. Y en el momento en el que todo da lo mismo ya no hay camino. Si ya no hay camino, ya no hay deseo de volver al camino. Así entiende uno la frase de Santa Catalina. Lo primero que hay que pedir para el sacerdote es la fe. Y lo primero que uno debe pedir para sí mismo también es la fe. Uno tiene que pedirle al Señor que le refuerce la fe. Ya vamos a ver, durante todo el día vamos a estar hablando hoy sobre distintos aspectos de la fe. Pero uno tiene que pedirle al Señor eso. Uno tiene que pedirle al Señor, ayúdame. Ayúdame, ilumíname. Que no nos vaya a pasar lo que describe el libro del Apocalipsis en una de esas siete cartas a las iglesias. Donde se critica a una de esas iglesias y se dice, tú crees que estás bien vestido y estás desnudo. Tú crees que ves mucho y no ves nada. Más bien, cómprame un colirio, le dice el profeta. O en el lenguaje profético, cómprame un colirio para tus ojos, porque no estás viendo. Entonces es muy importante, realmente es esencial este tema de la fe. Entonces en esta charla vamos a hablar sobre la fe del sacerdote, sobre lo que la fe trae a la vida sacerdotal. Y luego en nuestra siguiente charla vamos a hablar sobre las amenazas directas a la fe. Las amenazas directas a la fe tienen un nombre horrible, horrible. Un nombre que hoy casi no se pronuncia porque es tan antipático y suena a Inquisición. Pero vamos a hablar sobre el revivir actual de algunas herejías. Hay que hablar de herejías. Porque la herejía es fundamentalmente una herida sistemática, una infección en la fe de la iglesia. Eso es una herejía. Entonces hay que hablar de herejías. No desde una posición arrogante. No es que nosotros nos vamos a poner como los buenos y los demás son los malos. Sino más bien vamos a ver que todos tenemos que ayudarnos a protegernos de estas infecciones que nos hacen daño a todos. ¿Por qué? Porque si usted pierde o debilita su fe, eso también me desanima, eso también me baja, eso también me duele a mí. Y si yo pierdo o confundo o lastimo o ensucio la fe, eso también le hace daño a usted. Realmente es impresionante la unión que más allá de lo que nosotros alcanzamos a entender, la unión que hay entre nosotros los sacerdotes. Y por eso la salud de la vida espiritual y la salud de la vida de fe en el sacerdote no es un acontecimiento solo individual. Sino que tenemos que ayudarnos unos a otros. La carta a los hebreos tiene una frase impresionante. Dice, miren ustedes que no vaya a crecer ninguna raíz amarga entre ustedes. Eso lo dice al conjunto del pueblo cristiano. Vale mucho más para nosotros sacerdotes, vale mucho más. Tenemos que ayudarnos con fraternidad, con caridad, con fe por supuesto, con oración tenemos que ayudarnos. Porque el daño no es solamente el daño visible, es un daño que repercute en la comunión de los santos. Entonces en esta charla hablamos sobre la fe del sacerdote, luego hablamos sobre herejías y luego hablamos sobre algunos casos particulares y qué podemos hacer. Esas son las tres charlas del día de hoy. Luego, con el favor de Dios tendremos una predicación de cierre el día de mañana, un poco una conclusión y más o menos eso es lo que podemos ofrecer en este retiro. Bueno, entonces la fe del sacerdote. Vamos a mencionar diez razones por las que la fe es absolutamente vital para nosotros. Diez razones. La primera, la fe nos conecta con el misterio de amor que hay en Cristo. Observemos, mis hermanos, que no estamos hablando de la fe como una suposición, como una fantasía, como un deseo, como una imaginación, como una apuesta. Mire cuántas palabras dije. Todas esas palabras son la manera como hoy suele verse la fe, especialmente desde el ángulo racionalista y cientificista. Este servidor, como les he contado en otras oportunidades, pues tuvo su formación científica académica. Después, no he tenido formación académica, pero los temas de ciencia están permanentemente entre mis lecturas. Como mi campo era la física, entonces, especialmente, pues yo estoy atento a esas noticias. Cuando se pudo comprobar la existencia del bosón de Higgs, que era una conjetura que venía desde los años sesentas del siglo XX. 50 años de una conjetura, cuando eso se pudo comprobar, pues a mí me dio mucha alegría, porque me parece que es un gran descubrimiento. En vida mía, se logró comprobar también la existencia de ondas gravitacionales. Una de las predicciones más interesantes de la teoría general de la relatividad de Einstein, se logró comprobar. Eso sucedió en el tiempo mío, en el tiempo de mi vida. Son cosas que han sucedido. Las grandes preguntas de la física, por supuesto que me interesan, los temas de materia oscura, de energía oscura, son temas absolutamente apasionantes. No que uno pueda aportar, uno no puede aportar, pero uno está informado. Entonces, esas lecturas científicas, a mí me ponen muy en contacto con la manera como los científicos miran la fe. Y es cierto que hay muchos científicos creyentes, pero también hay muchísimos que no son creyentes. Y la manera como ellos hablan de la fe, es como si la fe fuera un deseo, una fantasía, una hipótesis imposible de comprobar. Como que yo dijera, detrás de esta cortina tienen un león disecado. Pero que usted lo ha visto, alguien le contó, no, no, yo que le digo, créame, créame que ahí hay un león disecado, ahí lo tienen. Hace 60 años tienen un león disecado ahí. Y usted dice, corramos la cortina, miramos, no, 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 créame que ahí hay un león disecado. Los científicos creen que cuando uno habla de la presencia de Cristo en la Eucaristía, o cuando uno habla de la concepción virginal, o cuando uno habla de que Dios existe, uno está diciendo cosas como el león disecado ahí detrás de la cortina. Detrás de la cortina hay un león disecado. Entonces, ellos creen que uno habla así. Y resulta que en la Biblia, la fe no es una apuesta en el vacío. La fe no es una suposición de la imaginación. La fe no es una afirmación gratuita. Donde queda más clara la definición propia de la fe, me parece a mí, es en el Evangelio según San Juan. San Juan, usted recuerde lo que sucedió cuando la resurrección. El relato que trae San Juan es que María Magdalena avisa a los apóstoles, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. El discípulo amado corría más rápido que Pedro y llegó primero, pero no entró. Todo ese detalle nos da. Le dio el primer paso a Pedro. Pedro entró y después entró el discípulo amado. Y ahí viene la frase que hasta me la aprendí en su lengua original en griego. Ese verbo ver es el verbo orao en griego. Y ese verbo orao en el Evangelio de Juan tiene un sentido muy profundo. No es el simple ver como mirar, sino es el ver como leer, como darse cuenta, como percibir lo que hay ahí. Eiden es el auristo, diríamos el pasado, de orao. Eiden quiere decir y vio. Pero vio en ese sentido que no es solamente mirar, sino que es darse cuenta, leer. Por ejemplo, en el capítulo sexto de San Juan, aparece también, en un momento clave, aparece ese verbo orao. Dice Jesús a la gente, Ustedes vienen a buscarme, no porque hayan una raya, los signos, sino porque comieron hasta saciarse. ¿Qué es lo que viene en la raya? Si uno mira las Biblias, hay distintas traducciones. Literalmente, lo que dice ahí es con el verbo orao. Lo que dice es, ustedes vienen a buscarme, no porque ustedes hayan visto los signos. Acuérdense que en el Evangelio de Juan, no se habla tanto de milagros, sino se habla de signos. Que en griego se dice, semeya. Ustedes vienen, no porque me haya, no porque hayan visto los signos, sino porque comieron hasta saciarse. Pero ese ver, si usted mira otras Biblias, a veces lo traducen por, hayan entendido los signos, hayan comprendido, porque el verbo orao, en San Juan en particular, ese verbo significa no simplemente ver, como usted darse cuenta que hoy no hay nubes en esta parte del cielo. No, no, es simplemente mirar. Es el ver, como cuando usted se da cuenta de algo, cuando usted percibe algo. Ese es el sentido de ese ver. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque ese es el verbo que se utiliza en la escena de la entrada al sepulcro. Entró Pedro, y después entró el discípulo amado, y rayita, y creyó. ¿Qué viene la rayita? El verbo ver. En auristo de ese verbo se dice, eiden. Kai eiden. Y vio. Pero es el ver de entender, de darse cuenta. Kai eiden, kai episteusen. Y sigue diciendo el texto de San Juan, porque hasta ese momento, no habían comprendido que debía resucitar de entre los muertos. Ese es otro verbo, que es muy interesante. En sus ratos libres, yo no soy especialista en griego, soy un aficionado, pero en sus ratos libres, hoy hay mucho recurso para acercarse a la lectura de los evangelios y del Nuevo Testamento en su lengua original. Hay, por ejemplo, páginas que traen el Nuevo Testamento, lo que se llama interlineal. Es decir, trae el texto original griego, y lo trae traducido al inglés, o al español, o a distintos textos. Eso le sirve a uno, y eso lo enriquece a uno la predicación y la vida espiritual. Entonces, fíjese lo que aparece ahí. Que el discípulo amado vio, y porque vio, y porque entendió, llegó a creer. Entonces, la fe no consiste en cerrar y apretar los ojos, y hagamos de cuenta que ahí hay un león disecado. Cierre los ojos, no pregunte, cállese, no piense, apriete los ojos, hay un león ahí. Eso es lo que se nos presenta como fe en el mundo actual, especialmente del lado racionalista y cientificista. Se nos presenta la fe como si fuera, como si fuera, ¿qué? Como si fuera una imaginación, como si fuera un deseo. Hombre, yo quisiera que hubiera un gran león, un gigantesco león disecado ahí. Yo creo que cuando acabemos esta charla, varios se acercarán a correr la cortina, aclarar el asunto del león. Entonces, yo quisiera. Entonces, muchos científicos toman una actitud, una actitud condescendiente con nosotros. Y entonces dicen, ¡ay, este pobre! Lo que decía Sigmund Freud sobre la fe. Sigmund Freud era terriblemente arrogante y despectivo sobre el tema de la fe. Él era de origen de familia judía, pero era ateo, completamente ateo. Entonces, él decía que la fe, la fe según él era pura falta de papá, pura falta de papá. Como que usted sigue necesitando un papito. Entonces, pobrecito usted, Sigmund Freud, imagínese, 50 años, viejo calvo y barrigón y todavía esperando que haya un papito, un papito que lo cuide y un papito que lo proteja. Y usted se sube al avión y usted de los que se echa la cruz, ¡ay, pobrecito! Pobrecito, este vive en el pensamiento mágico. Este todavía cree. Este todavía cree que hay un papito por allá en el cielo que lo está protegiendo. Pobrecito. Ese es Freud. Pero esa no es la fe bíblica. La fe, según la Biblia, es Kai Eiden, Kai Episteusen. Y vio y creyó. Y vio y creyó. La fe no viene de cerrar los ojos. La fe viene de abrirlos bien. Y abriendo los ojos, mirar los signos y señales. Y abriendo los ojos, ver las razones y los argumentos. Es algo maravilloso la fe. Entonces, la fe no es una apuesta en el vacío. Como decir, yo creo que ahí está un león disecado. O yo creo que debajo de la pata de esta mesa hay un diamante que vale millones y millones de dólares. No, no es imaginar, no es desear. La fe es aprender a leer la vida. La fe es aprender a leer los signos. Y darse cuenta que esos signos apuntan en una dirección que es lo suficientemente clara como para afirmar, hay un Dios. Si usted mira, si usted mira en la Biblia, usted se da cuenta que el pueblo de Israel no era un pueblo teórico. No era un pueblo de ideas muy abstractas. Pueblo de teorías y de abstracciones eran los griegos. Los griegos, sí. Cuando uno se pone a pensar lo que dice sobre el ser, to'on, dice en griego, lo que dice Parménides sobre el ser. Entonces, uno, pues ahí, se admira de la capacidad de abstracción y de teoría de ellos. Los judíos, los judíos no. El pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo semita en general, los pueblos semitas en general, son gente concreta. A mí me lo muestras, a mí, a mí no me vienes con promesas nada más ni con ideas. Entonces, ¿cómo pueden darse promesas en la Biblia? Pues hombre, si usted y yo hemos sido socios y usted siempre me ha respondido, y usted me dice algo sobre el futuro, sobre la base, sobre la base de lo que usted ha hecho conmigo, la manera como me ha tratado, las veces que me ha cumplido, yo le puedo creer una promesa. Pero la promesa no empieza por una imaginación mía, no empieza por un deseo mío, la promesa empieza porque es que usted me ha mostrado que usted es de fiar. Usted me ha mostrado que es de fiar. Y esa es la manera como Israel llega a creer en Dios. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Era imposible salir de Egipto. Egipto era la gran potencia del mundo conocido. Por supuesto, en esa época, pues ya había aborígenes en Australia, y había dinastías en China, y había imperios en la India. Pero de ese mundo conocido, de todo lo que podía llegar a conocer una israelita, no había un poder comparable al poder del faraón. Y de ahí nos sacó Dios. Hay un estudio muy interesante que tiene este protestante convertido al catolicismo, o sea, debo decir, este católico, Fernando Casanova. Él tiene un estudio muy interesante sobre las plagas de Egipto. Y una cosa que yo le invito a que usted lo busque, busque a Fernando Casanova en internet, y lo que él dice de las plagas de Egipto, una cosa muy interesante es que prácticamente cada una de las plagas de Egipto se refería a uno de los dioses que tenían los egipcios. Entonces, por ejemplo, ellos tenían dioses que gobernaban las cosechas, y que gobernaban los ríos, y que gobernaban los anfibios, las ranas, y este tipo de cosas. Entonces, cuando suceden esos prodigios que conocemos como las plagas de Egipto, que no fueron siete, sino diez, porque la gente dice las siete plagas, no señor, no fueron siete, fueron diez. Cuando sucedieron esas plagas de Egipto, una cosa absolutamente interesante, y esto lo expone muy bien Casanova, una cosa muy interesante es que cada una de esas plagas era como una respuesta a uno de los dioses de Egipto. Entonces, los israelitas se dieron cuenta, oiga, sí, sí señor, poderoso es Yahvé, poderoso. Ese Dios que le habló a Moisés es poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque le gana a los dioses de Egipto. Entonces, la fe no es un salto al vacío, no es una suposición, no es una imaginación, no es una autosugestión. ¿La fe qué es? La fe es el fruto de una mirada profunda. Mira con profundidad la grandeza del universo. Mira con profundidad la historia de Abraham y su descendencia. Mira con profundidad el testimonio y la vida de los profetas. Mira con profundidad lo que ahí aparece. Y empezarás a sentir que la fe brota en ti. Estas aclaraciones son fundamentales porque vivimos en un tiempo muy marcado por la mentalidad cientificista. Hermanos queridos, recordemos la diferencia entre científico y cientificista. Son dos cosas totalmente distintas. Científico es lo que pertenece a la ciencia. La persona que practica la ciencia o el dato fruto de la ciencia. Y la ciencia es un ejercicio de la inteligencia humana sobre la naturaleza. Y por consiguiente, es una actividad noble, respetable, con la cual la iglesia no tiene problema alguno. La ciencia. No hay problema con la ciencia. Y la base teológica por la que nosotros no tenemos problema con la ciencia es porque la ciencia es ejercicio de la inteligencia humana que tiene su fuente en el mismo Dios. Dios no se contradice. Dios nos dio una inteligencia. El uso recto y consecuente de esa inteligencia no va en contra de Dios. Entonces lo científico no es problema. Ahora pasemos a recordar lo que es cientificismo o una postura cientificista. Llámase cientificista a aquella postura que considera que el único, único conocimiento válido es el de la ciencia. Ahí sí ya te equivocaste. Dicen los españoles, te has pasado tres pueblos. Así no es, así no es. Eso no. Entonces la ciencia, por supuesto que es respetable. Por supuesto que es respetable. Y hay muchos sacerdotes y gente de fe que ha tenido que ver con la ciencia. No se nos olvide que el padre de la genética moderna fue un monje. Gregory Mendel fue un monje. No se nos olvide que la teoría del Big Bang que hoy prácticamente la acepta toda la comunidad científica fue anunciada por primera vez por un sacerdote. No se nos olvide que Newton y Galileo eran grandes estudiosos de la Biblia. Le voy a contar un pequeño dato. Isaac Newton, que fue mi ídolo cuando yo era adolescente, Isaac Newton escribió más sobre Biblia que sobre matemáticas y sobre física. Eran grandes estudiosos de la Biblia. Apasionados, incluso obsesionados con el conocimiento de la escritura. ¿Qué valor tienen teológica, filosóficamente hablando, los escritos de Galileo, de Newton sobre la Biblia? Ese es otro problema. Pero lo que quiero destacar es que eran gente creyente. Lo cual demuestra que no hay conflicto. No hay conflicto. Entre ciencia y fe. Ese conflicto es artificial. En otros videos hemos hablado sobre ese conflicto. Ese conflicto proviene básicamente de las luchas de poder de los intelectuales franceses en el siglo XVIII. Ellos son los que plantearon la pelea entre ciencia y fe. Usted mire antes del siglo XVIII. No hay ningún problema entre ciencia y fe. De hecho, la frase más audaz sobre la fe, la frase más audaz que yo conozco, pues, sobre la fe, la dijo Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino dijo, es que la fe es una perfección de la inteligencia. Oiga esa frase. O sea, no solo no hay conflicto, sino que la fe es una perfección de la inteligencia, dice Santo Tomás. Entonces, la fe no es una suposición, la fe no es una imaginación, la fe no es una repetición que usted dice, Dios debe existir. Yo me imagino que Dios existe, y si no existe, pues, me hace bien pensar que sí existe. Esa frase que acabo de decir es de un psicoanalista, Carl Jung, que se escribe con J-U-N-G, Carl Jung. Carl Jung es un psicoanalista, discípulo de Freud, pero luego de pelea con Freud, que elimina toda metafísica de la consideración psicológica. Entonces, para Carl Jung, lo importante no es si Dios existe o no existe, sino lo único que importa es que si esa idea le sirve a la gente. Ese es Carl Jung. Pero entonces nosotros no miramos a Dios como una idea útil, ¿cierto? Más o menos como ve uno a veces en los viajes, sobre todo en los aviones. Entonces, hay papás, y mamás sobre todo, que cuando van viajando con niños pequeños, y sobre todo con niñas pequeñas, niñas chiquitas, entonces le dan una muñequita, le dan un, 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 ¿cómo se llama? Un osito, un muñeco. Y entonces, cuando el niño, cuando la niña se pone nervioso, le dicen, abraza tu muñequito. Y entonces, la niñita ahí abraza su muñequito y se entretiene, y consiente el muñequito, al bebecito, o al osito, lo que sea, y ahí está entretenido, y así no se preocupa en el viaje. Dios no es un muñequito de felpa que nosotros abrazamos, no es una idea que nosotros abrazamos para pasar tranquilos el viaje de la vida. Entonces, la fe proviene de ver, la fe proviene de ver, en contra de lo que muchas personas creen. Bueno, pero habrá alguno que pregunte, si la fe proviene de ver, entonces, ¿por qué le dijo, le dijo Jesucristo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, tú creíste por haber visto, dichosos los que sin ver creyeron. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente, me guinu apistos, al apistos, dice, sé creyente. ¿Por qué dice eso? Porque resulta, resulta que, lo que vio Tomás, que fue al Señor resucitado, no lo hemos visto, la inmensa mayoría de los creyentes. Nosotros hemos visto otras cosas, pero nosotros no hemos visto, bueno, tal vez alguno haya visto al Señor resucitado, yo por lo menos no. Entonces, no hemos visto al Señor resucitado. Y ese creer, sin haber visto al Señor resucitado, eso le da un valor, muy grande a nuestra fe. De eso habla el apóstol San Pedro, cuando dice, vuestra fe acrisolada por el fuego, es más preciosa que el oro. Entonces, la fe, la fe no es una imaginación, ni es una sugestión. La fe proviene, no de apretar los ojos cerrándolos, sino de mirar en profundidad. La vida que Dios me ha dado, el universo donde existo, la historia del pueblo de Dios, los oráculos de los profetas, las vidas de los santos, eso es lo que yo tengo que mirar en profundidad, ahí es donde se alimenta la fe de uno, ahí es donde uno crece. Entonces, con toda esa introducción, ¿cuáles son los bienes de la fe? Mire, la fe, nos conecta con el misterio de amor que hay en Cristo. Esa frase ya la habíamos alcanzado a decir. Eso quiere decir que, la fe es como, como el tubo, como el ducto, el ducto, que te permite recibir el torrente del amor de Cristo. Y eso quiere decir, que si se daña el tubo, grave, grave, muy grave, porque si se daña ese ducto, entonces, la persona pierde la experiencia del amor, la experiencia del amor de Cristo. La fe es la que me conecta con el que me ha amado. En ese mismo versículo donde San Pablo dice, yo vivo de la fe, dice, Él me amó, y se entregó por mí. Entonces, la persona que se debilita en la fe, se desconecta del amor. Y la persona que se desconecta del amor, tiene problemas muy graves. Porque, el alma humana está hecha de amor, le dijo Dios a Santa Catalina, y el alma humana vive de amor. Si yo me desconecto de la fuente del amor, que es Dios, buscaré otros amores, los buscaré, porque los buscaré, buscaré el amor al dinero, buscaré el amor a la fama, buscaré un amor humano, buscaré, porque sin amor no se vive, sin amor se muere, sin amor tenemos la muerte, pero uno buscará el amor. Entonces, la fe, lo más importante de la fe, es que me conecta con Cristo. Si pierdo esa fe, si se me debilita, si se me enferma la fe, es gravísimo, porque entonces me desconecto del amor. Y apenas me desconecto del amor, ahora empezaré a buscar otros amores, otros. Segundo, son diez razones. Segunda, la fe nos permite leer la realidad del mundo, desde un ángulo único. Precisamente, como la fe proviene del ver, como la fe viene de ver, así también la fe concede ver. La fe se compara continuamente con la luz, la luz de la fe. La fe nos permite ver. Y eso quiere decir que perdiéndose la fe, ¿cómo mira uno el mundo? Cuando uno va perdiendo la fe, no es que uno deje de ver el mundo, sino que entonces lo mira desde otros ángulos. Por ejemplo, lo mira desde el ángulo económico. ¿Qué es la realidad para una persona sin fe? Esa respuesta es fácil de encontrar mirando los análisis de una persona como Federico Engels o como Karl Marx. Ambos eran ateos, consumados. Entonces, ¿cómo ve el mundo Engels? ¿Lo que él vio era mentira? No, él veía cosas que eran ciertas. Él veía las desigualdades, él veía la injusticia, él veía lo que también conversaba con Marx. En su obra Cumbre, El Capital, Marx hace una lectura de la realidad social. Una lectura muy interesante. Una lectura que tiene elementos válidos también para hoy. Porque lo que dice Marx de cómo el que es dueño de los medios de producción se queda con la plusvalía, es decir, se queda con el fruto del esfuerzo del obrero, mientras que al obrero solo le da supervivencia, esa es un poquito la síntesis del pensamiento de Marx. Eso es verdad. Eso que dice Marx es cierto. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en que Marx se queda mirando sólo el aspecto económico. Entonces, le preguntan a Marx, bueno, ¿y el arte? ¿y el amor? ¿y la religión? Y entonces dice Marx, mire, la verdadera estructura, la que está debajo y sostiene todo, es la economía. Por eso la llama la infraestructura, la que está debajo y sostiene todo. Lo de arriba es la superestructura, la supraestructura. Entonces, el amor, el arte, el sexo, la religión, esas cosas son superestructura. Eso es lo que se pone arriba, pero lo que está sosteniendo es la economía. Esa es la manera de pensar de Marx. Pasemos a otro pensador ateo, Freud, que ya mencioné. Freud, en cambio, sin Dios, él tiene otra mirada. Él se da cuenta de las implicaciones que tiene el desarrollo afectivo y sobre todo sexual en las personas. Y él se da cuenta que muchas personas pasan por distintas fases. Él habla de una fase oral, de una fase anal, de una fase fálica, y ve una evolución en la sexualidad. Él se da cuenta del comportamiento que se da entre los niños, la mamá y el papá, lo que sucede con las niñas y los papás. Y entonces, para Freud, todo tiene que ver con la historia afectiva y sexual de las personas. Entonces, donde Marx solo veía economía, Freud solo ve sexo. Entonces, Freud cree que todo se puede estudiar a partir del sexo. Todo es con el sexo. Y todo se explica con el sexo. ¿Y por qué las personas buscan el poder? Porque el poder es una especie de orgasmo sostenido. Entonces, la gente busca el poder porque eso es una satisfacción, una caricia al ego. Prácticamente, el poder es una especie de masturbación. Y la masturbación es como una búsqueda de poder. Ese tipo de pensamiento aparece en Freud. Entonces, ponga usted a conversar a un marxista con un freudiano. Resulta que Marx todo lo ve con la economía y resulta que Freud todo lo ve con el sexo. Les quiero contar que hace poco aprendí que esa confrontación se dio en vivo. Por allá, por los años 1910 o parecido, 1912, Freud estaba dando una conferencia en la ciudad de Viena, Austria. Y a esa conferencia asistió uno de los marxistas más brillantes y más radicales que ha conocido el mundo que se llama León Trotsky. Trotsky fue a Viena y Trotsky, marxista, estudioso, brillante, agudo y muy violento, se encuentra con Freud que es absolutamente, que está absolutamente convencido del valor de la sexualidad y que la sexualidad es la que explica todo. Y esa conversación entre Todd Trotsky y Freud es muy interesante. para mi gusto me parece, eso se, hay una película sobre eso, para mi gusto hay ganó Trotsky porque después de que Freud ha echado su tremenda conferencia como de dos horas hablando de cómo el sexo explica todo, entonces Trotsky le dice, yo llevo dos horas escuchándolo a usted y quiere explicarme cuál es el motivo sexual que yo tengo para oírlo a usted. Y entonces, y Freud, pues, no logra darle una respuesta satisfactoria. El hecho es, que fíjese lo que pasa, fíjese lo que pasa, cuando una persona pierde el ángulo de la fe, se queda absolutizando algo, entonces para algunas personas todo es el dinero y todo es la economía como Marx, para otras personas todo es el tema del sexo como Freud, para otras personas el tema es la vida y el poder de la vida, eso lo dijo otro ateo llamado Federico Nietzsche, entonces el vitalismo Nietzscheano es otra de las miradas al mundo, es la mirada al mundo de una persona sin Dios, entonces vamos a decir que Nietzsche dijo solo tonterías, claro que no hombre, Nietzsche dijo muchas cosas no solo interesantes sino ciertas, sobre todo antes de volverse loco porque sabemos que murió loco, pero Nietzsche dijo muchas cosas que eran ciertas y muchas críticas certeras y Marx dijo muchas cosas ciertas y Sigmund Freud dijo muchas cosas ciertas, pero date cuenta que la persona que se queda sin Dios empieza a absolutizar un solo aspecto, nosotros si somos de verdad creyentes estamos invitados a buscar la mirada más amplia posible, de hecho ese es el verdadero propósito de los estudios de filosofía por favor para la gente que trabaja en el seminario, el verdadero propósito de los estudios de filosofía en la formación sacerdotal es dar una mirada amplia tan amplia como sea posible para que nuestros estudiantes puedan percibir hombre Marx acertó en sus cosas pero hay otras que realmente no y sobre todo su manera de absolutizar lo económico lo que algunos han llamado una mirada pan económica o sea todo es economía no, no, no tampoco Freud tiene razón en algunos temas sexuales nadie lo duda pero hombre decir que todo es sexo tampoco una formación filosófica buena para sacerdotes les ayuda a entrar en diálogo con las más diversas corrientes de pensamiento pero además de buscar lo que hay de cierto en todas esas corrientes una buena mirada una buena formación filosófica debe ayudar a nuestros seminaristas para que ellos tengan su propio ángulo ¿cuál es ese ángulo? ese ángulo aparece por ejemplo en el capítulo en el capítulo número 17 de los hechos de los apóstoles en ese capítulo 17 tenemos como llega el apóstol San Pablo a Atenas ¿qué puede mirar uno en Atenas? fíjese cuántas miradas se pueden tener sobre Atenas ciudad milenaria ¿cómo se puede mirar Atenas? uy Atenas lo puede mirar de muchas maneras lo puede mirar desde la historia militar las guerras entre las ciudades de estado sobre todo con Esparta lo puede mirar desde el arte pintura escultura arquitectura lo puede mirar desde la filosofía lo puede mirar desde la política o sea yo creo que uno puede tener fácilmente una decena de miradas distintas sobre Atenas cuando llega Pablo a Atenas por supuesto queda desbordado por esa gran cantidad de arte de arte historia política literatura es que Atenas es grande en muchos sentidos pero cuál es la mirada de él además de ser un hombre muy culto porque Pablo era un hombre muy culto cuál es la mirada propia de él lo que a él le preocupa es y cómo queda la gloria de Dios aquí esa es la mirada de Pablo y esa es la mirada que el sacerdote tiene cuando tiene fe y Dios cómo queda aquí y la gloria de Dios cómo queda aquí y el evangelio qué puede sumar acá entonces si a mí por ejemplo me llevan me invitan me asignan a una región muy pobre yo puedo tener muchas miradas por ejemplo puedo darme cuenta que es una comunidad muy pobre y que hay un problema muy serio de agua esa es una mirada válida por Dios claro que sí la gente está sufriendo la gente está sufriendo y las lluvias son muy inciertas hay una cantidad de enfermedades por agua en mal estado entonces yo soy sacerdote llego allá y me doy cuenta que hay un problema de agua pero si yo me quedo solo en el problema de agua de alguna manera me he quedado corto como sacerdote como sacerdote estoy llamado a tener una mirada integral que mira el problema del agua que mira el problema de la educación que mira el problema del abuso en muchas zonas rurales se dan problemas graves de abuso a niños y sobre todo a niñas son muy tristes las estadísticas una estadística que hicieron en mi país dentro de las zonas sociales más necesitadas decía que casi un 80% de las niñas en esos estratos han sido molestadas de una o de otra forma verbalmente o por manoseo o directamente por abuso gravísimo entonces si yo soy sacerdote y yo llego a una región de estas yo tengo que estar atento aquí hay un problema de agua pero cuidado hay un problema de educación pero también hay un tema familiar pero también hay un tema de engaño de los políticos pero también hay una guerra entre bandos aquí eso es ser sacerdote tener esa mirada integral y por encima de todas esas miradas la pregunta de San Pablo y el evangelio como queda aquí y Jesús como queda aquí y la gloria de Cristo como queda aquí si Cristo murió por ellos si Cristo los amó los amó hasta el extremo si Cristo amó a estos hombres a estos mineros a estos agricultores a estos cuidadores de ovejas o de cabras los amó Cristo ellos ya saben que los amó Cristo no lo saben eso es ser sacerdote esa mirada solo te la da la fe si el sacerdote va perdiendo la fe se queda resolviendo el problema del agua la educación ah pero eso era importante nadie lo duda claro que era importante pero la mirada propia tuya es la de San Pablo y esa se te olvidó esa se te escurrió entre los dedos se te perdió entonces ser sacerdote es tener esa mirada especial no es que despreciemos las otras miradas todas son importantes por Dios y nuestro pueblo está sufriendo de muchas maneras uno no puede llegar a una región de esta sino darse cuenta que hay un problema de abuso eso de que usted haga cuentas en esta comunidad puede haber unas 250 familias y usted hace la matemática rápida y dice por lo menos en 200 casas hay problema de abuso a las niñas maltrato manoseo insultos presión verbal no esto no puede ser usted tiene que darse cuenta de eso pero si usted se queda solo en eso le faltó hermano le faltó el ingrediente que nadie pero nadie pero nadie más podía darle y ese ingrediente proviene de la fe la fe nos muestra para quien estamos trabajando porque muchas veces la vida la vida sacerdotal está marcada por ingratitud seamos sinceros hermanos hay lugares donde a uno la gente lo quiere y hasta lo quiere muchísimo y lo quiere demasiado hay lugares donde la gente se desborda en generosidad pero no nos faltan yo creo que a los que estamos aquí no nos faltan experiencias feas experiencias de ingratitud o a veces el trabajo de uno la gente lo valora pero los hermanos sacerdotes no o el obispo no o la familia de uno no no sé si les conté lo que me pasó a mí mismo en mi familia que después de años como yo sigo siendo pues lo que soy en mi comunidad un profesor que tiene unas horas en la universidad y que hace esto predicaciones de retiro si yo llevo años en esto entonces hay gente en mi familia que dice pero usted no lo van a no lo van a ascender usted no no va a ser siquiera no lo van a nombrar como es vicario usted no lo van a nombrar provincial no lo van a nombrar obispo no 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 la gente cree que uno tiene que estar ascendiendo entonces la fe es la que te muestra para quien estás trabajando y la fe es la que hace que uno pueda tener paz porque sin fe uno se dedica a hacer carrera sin fe uno empieza a competir como los apóstoles cuando estaban en esa fase tan inmadura que estaban era buscando cual es el primero donde está el primer puesto a ver que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda sin fe uno está en esas o con una fe raquítica con una fe enferma uno se queda solo en eso la fe esa frase esa frase es muy importante exactamente la fe nos revela que es la iglesia la fe nos revela que es la iglesia mire uno sin fe como mira la iglesia uno mira la iglesia como nos critica el mundo manada de hipócritas inquisidores pederastas ladrones que no nos dicen la iglesia que es póngase a pensar anoche teníamos nuestra celebración penitencial y seguramente de nuestro corazón lo que salieron fue una cantidad de alimañas y cucarachas y ratas y pecados que tenemos y esa es la iglesia y estos somos los sacerdotes entonces claro si uno no tiene fe que es lo que uno ve en la iglesia un poco de gente incoherente seguidores de Cristo dicen que van a seguir a Cristo y en las convivencias vocacionales dicen Señor me has mirado a los ojos y lloran y miren y miren los tales sacerdotes miren como están los sacerdotes entonces eso que dice la gente afuera eso también lo puede sentir uno y hay momentos en que uno siente yo en que empresa es que estoy oiga que tipo de institución es esta con tanta intriga con tanta cosa esto que yo donde fue que me vine a meter esto aquí que es solamente la fe ayuda bueno y como le ayuda la fe a uno en esa realidad tan dura de la iglesia no es maquillar las cosas acuérdese que dijimos que la fe no consiste en cerrar y apretar los ojos entonces la fe no consiste en que yo hago de cuenta que no está pasando nada la fe no consiste en que si yo soy miope como es el caso mío me quito las gafas me aprieto los ojos y digo todo está bien todo está bien todo está bien yo prefiero no mirar no pensar yo sigo no esa no es la fe entonces como puede uno ver esta institución como puede ver uno las realidades de lo que está pasando en la iglesia usted cree que yo no me doy cuenta las intrigas las mentiras el poder de la adulación eso duele mucho cuando uno se da cuenta que hay gente que es especializada en eso no en la adulación y están ahí alrededor sonrisita invitación claro claro siga por favor sigue sí y siempre la sonrisita y ve uno que les funciona y les funciona y les sale bien y uno piensa para sus adentros y uno dice no esto si es mucha hipocresía caray y aquí fue donde vine yo a parar ya me lo decía mi papá que va a meterse allá bueno pero aquí estoy entonces que en qué consiste la fe cuando uno mira estas realidades de la iglesia porque ahí es donde uno se enferma de la fe en qué consiste la fe entonces cuando uno ve estas cosas no es que uno cierre los ojos sino que el que tiene fe no ve fotos ve procesos como le ayuda a uno la fe a ver a la iglesia el demonio ve fotos y el demonio publica fotos y el demonio imprime las fotos Dios nos ayuda a que miremos procesos caminos que queremos decir con lo de las fotos a ver repitamos la frase de este retiro todos somos pecadores eso es así entonces qué pasa pecado que haya cometido una mentira que dije un pecado de impureza que cometí un acto de codicia una manera de desquitarme de alguien que me la dijo y ahora yo se la devolví y me desquité bueno problema problema grave es un pecado qué es lo que hace el demonio con el pecado una foto el demonio saca una foto y el demonio luego dice este es Nelson Medina si lo ve diciendo la mentira ese es Nelson Medina si lo ve con esa impureza que cometió si lo ve si lo ve ese es Nelson Medina esa es la foto esa es la estrategia del demonio el demonio saca fotos y el demonio hace que esa foto se devuelva una y otra vez a mi recuerdo y al recuerdo de otros por un acto de soberbia que tuve por un acto de envidia por un acto de venganza el demonio es especialista en las fotos en cambio Dios que mira procesos procesos que es procesos es como cuando usted ve al que estuvo enfermo pero se está recuperando eso es lo que Dios ve procesos entonces Dios no se da cuenta que usted ha pecado claro eso lo sabe mejor que usted y que yo Dios sabe que yo he pecado claro que sí claro que Dios lo sabe y a Dios hablando un poco metafóricamente no entremos en la discusión teológica a Dios le duele mi pecado y mi infidelidad no lo dude hermano claro que sí le duele el dolor de mis pecados está retratado en las llagas de Cristo claro que a Dios le duele mi pecado y entonces y entonces como me ve Dios Dios no se queda con la foto del momento en que pequé no señor Dios que mira procesos Dios se da cuenta que yo estoy luchando Dios sabe que yo caí claro pero Dios también sabe que me he querido levantar y Dios me ha tendido la mano entonces como es que uno mira con fe a la iglesia como puede mirar uno con fe a la iglesia sabiendo que ha habido hipocresías envidias intrigas adulación que ya se darán cuenta cuanto me fastidia adulación y tanta mentira que hay tanta fachada que hay oiga y se salen con la suya caray se salió con la suya que cosa tan triste si usted se queda con la foto usted se vuelve discípulo del enemigo discípulo del demonio lo que uno tiene que mirar es procesos Dios va haciendo un proceso por eso mi frase preferida hoy para hablar de comunidad vida comunitaria presbiterio mi frase preferida es todos somos historia acostúmbrese a mirar las personas y decir es una historia y cuando a usted le llega la fe con toda su fuerza usted va a decir esto es una historia de salvación es una historia de salvación pero si yo lo he visto caer hasta el fondo si señor pero no mire fotos mire procesos esa persona se puede levantar Cristo no se quedó solamente con la foto de Pedro negándolo Cristo no se quedó con la foto de los ojos descoyuntados y la boca desencajada de María Magdalena cuando estaba pocesa la foto fluye la foto se queda en el pasado es un proceso ahora ella es otra persona y por eso Cristo hizo de María Magdalena como ya decían los padres de la iglesia la apóstol de los apóstoles que quiere decir eso Cristo no se quedó con la foto que rostro tendría esa mujer cuando estaba poseída de siete demonios expresión bíblica que significa completamente entregada a las tinieblas como sería ese rostro esos ojos esa mirada ese lenguaje esa actitud de su cuerpo Cristo no se quedó con esa foto tampoco nosotros debemos quedarnos con la foto de lo que fuimos de los errores que cometimos o de los errores que cometieron otros no se quede con fotos la fe nos permite responder a las propuestas del mundo sobre el éxito la felicidad y la amistad resulta mis hermanos resulta que el mundo tiene sus propias versiones el mundo tiene una versión sobre lo que es éxito y en esa definición de éxito yo soy un fracasado el mundo tiene una definición de lo que es felicidad y según esa definición de felicidad yo soy un fracasado el mundo tiene una definición de lo que es amistad y según esa definición de amistad yo soy un tonto y un fracasado ¿qué es lo que me da la fe? la fe me da el diccionario de Dios esa frase le conviene la fe me da el diccionario de Dios ¿qué significa verdadero éxito? ¿qué significa verdadera felicidad? ¿qué significa verdadera amistad? la fe nos vincula en verdadera fraternidad sacerdotal es otro bien que trae la fe cuando uno empieza a pedirle a Dios yo lo pido con mucha frecuencia que me ayude en la fe y siempre que le pido a la gente como lo pide el Papa siempre dice recen por mí recen por mí yo creo que todos tenemos que seguir ese ejemplo del Papa y pedir oraciones pero cuando la gente va a rezar por mí o cuando prometen rezar yo si tengo ocasión y veo que se puede decir les digo sobre todo pida por el don de la fe pero el problema es que a veces la gente entiende que es que uno ya está perdiendo la fe ay padrecito está mal padrecito está mal entonces a veces es difícil explicar hay que saber cuando se dice la frase pero de verdad que lo de la fe es clave por ejemplo por eso por la fraternidad sacerdotal es importante que nosotros como sacerdotes aprendamos a querernos bien y para mí la mejor manera de querer al sacerdote es saber que es un hombre en batalla es un hombre que está que está en una situación que no es fácil esa imagen también la utiliza el Papa Francisco no dice que la iglesia es como una tienda de campaña como un hospital de campaña en una guerra no pues en el sentido de que no es fácil esto no es fácil para nadie quien va a decir que es fácil la vida sacerdotal nadie puede decirlo entonces si la vida sacerdotal no es fácil yo como tengo que aprender a mirarte hombre te cuesta trabajo estás en batalla tal vez las batallas tuyas no son exactamente las mías porque es que cada uno tiene también su propia batalla no pero todos estamos en batalla entonces uno aprende a querer a los sacerdotes pero desde la fe porque sin fe uno ni siquiera ve la batalla la fe nos hace conscientes de lo que podemos dar al mundo nos dice el Papa Francisco no se encierren en sus despachos parroquiales a esperar que la gente llegue no se encierren a veces cuando la situación económica está suave uno tiene la tentación de encerrarse en su comodidad y resulta que el Papa nos está advirtiendo yo creo que es Cristo el que nos está hablando ahí dice no se encierren en su comodidad hay que salir iglesia en salida pero a que va a salir uno si no siente que tiene algo que dar por eso aquí está la fe la fe es la que me muestra todo lo que yo tengo para dar es impresionante lo que sucedió con ese gran sacerdote lo quiero y lo admiro mucho Don Bosco el fundador de los salesianos como él en la ciudad de Turín vio oportunidades para el evangelio cual era el fenómeno que había en Turín en la primera mitad del siglo XIX cuando llegó San Juan Bosco allá cual era el fenómeno pandillas juveniles y cual era la solución de la gente frente a las pandillas juveniles unos aguantarse porque que se va a hacer con esos vándalos otros pedir más policía otros más cárceles para esa gente Don Bosco se dio cuenta que tenía algo para dar eso es lo que da la fe la fe te hace consciente que tú tienes mucho para dar tú tienes dones tú tienes talentos los tuyos no son los míos los míos no son los tuyos tú tienes dones tal vez las cosas que tú puedes hacer las cosas a las que el Señor te llama no son las mismas que yo puedo hacer pero eso no importa lo importante es que tú tienes algo importante para dar yo no tengo el don que tuvo este gran sacerdote Don Bosco para ese trabajo con las pandillas juveniles él sí entonces él puso ese don y empezó a trabajar con estos jóvenes primero en planes diurnos durante el día mantenerlos ocupados pero también acogidos y también amados y también útiles y después se lanzó se lanzó a tener hogares entonces ya empezó a tener hogares para esos jóvenes una obra muy bella él se dio cuenta que tenía algo para dar él hubiera podido quedarse tranquilo por ahí en alguna parroquia no digo que esté mal la vida parroquial sino digo él se hubiera podido encerrar en la comodidad nadie lo estaba obligando pero él se dio cuenta que tenía algo para dar la fe nos ayuda a percibir la voz de Dios en lo cotidiano nos vuelve sensibles al paso del Señor la fe nos ayuda a percibir los peligros a veces uno se está sometiendo unos peligros haga de cuenta que usted va por una de estas carreteras de la sierra que a veces no son carreteras lo mismo en mi país que aquí a veces son trochas francamente trochas y usted ni conoce muy bien el camino y usted va de noche y está oscuro y ahora apague la luz y acelere pues eso acaba mal eso acaba mal entonces la fe es la luz encendida y le ayuda a uno a ver muchos peligros esta amistad no me conviene ese lugar no me conviene este negocio no conviene esos peligros se ven porque la fe es una lámpara portentosa y finalmente la fe nos permite saber cuál es la recompensa acuérdese San Pablo en la carta a la segunda carta a Timoteo yo estoy a punto de ser sacrificado sé que el señor justo juez me dará la corona y no solamente a mí sino a todos los que hemos mantenido la fe he recorrido el camino he peleado mi combate he mantenido la fe dice San Pablo he mantenido la fe ve he mantenido la fe eso a veces uno se estrella y uno llega así un poco magullado pero hay que llegar hay que llegar al final así sea un poco magullados pero hay que llegar hasta el final y hay que saber de quién es la recompensa y cuál es la recompensa y San Pablo no duda en decir me van a matar a mí me van a matar a mí me van a ofrecer en sacrificio pues sabemos que fue decapitado ¿no? en el lugar donde fue decapitado se recuerda ese lugar se recuerda con la basílica de San Pablo San Pablo extramuros allá en Roma entonces Pablo sabe a mí me van a matar pero yo sé lo que viene después impresionante yo sé lo que viene después hermanos el tesoro de la fe es muy grande y por eso cuando uno pierde la fe uno pierde todo esto que hemos dicho y la vida se vuelve muy complicada porque uno siente que la iglesia es una empresa corrupta como todas y uno siente que la vida de uno es una vida sin sentido porque ni siquiera fui feliz y uno siente que está perdiendo el tiempo y uno siente todas las carencias de lo que hemos tratado de escribir aquí por eso hoy es el día para pedirle al Señor sáname sana mi fe la fe se me ha aporreado la fe se me ha malogrado tengo la fe magullada Señor tengo la fe magullada ayúdame sáname ¿para qué? para que yo pueda vivir con más alegría y también con mayor fruto gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¿para que yo pueda decirle al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo